Queridos amigos, Venezuela tiene dos presidentes. Uno, Juan Gaidó, es legítimo y constitucional, designado por la Asamblea Nacional, y el otro, Nicolás Maduro, es el fraudulento. Uno, Juan Gaidó, tiene el apoyo de las democracias del mundo, y el otro, Nicolás Maduro, debe conformarse con el respaldo de las dictaduras procomunistas o de los pequeños países que están dispuestos a vender su solidaridad por un puñado de barriles de petróleo o por dinero de la corruptela auspiciada por el chavismo. En esa pugna, a todas luces, debe prevalecer el demócrata Juan Gaidó, pero Nicolás Maduro posee el control de ciertos militares con mando dispuestos a matar y a encarcelar a quienes invoquen el derecho y la constitución. ¿Qué puede ocurrir? Pregunto. Y mi respuesta es clara. Va a depender del grado de respaldo que los países de América estén dispuestos a prestarle a la democracia venezolana. En 1962, la OEA expulsó de su seno al gobierno de Cuba. Pero fue una posición retórica. Los países latinoamericanos no estuvieron dispuestos a seguir más allá de las palabras. Mientras Estados Unidos llegó a un acuerdo con la Unión Soviética, el famoso pacto Kennedy-Khrushchev y la dictadura cubana acaba de cumplir 60 años en el poder dedicada a las peores intrigas. En ese largo periodo, Fidel Castro envió guerrillas a medio mundo, intervino en los asuntos internos de decenas de países y hasta pudo sobrevivir al fin del comunismo europeo. Incluso le fue posible reagrupar las fuerzas antidemocráticas en el foro de Sao Paulo. Cuando apareció Hugo Chávez en el panorama, Fidel lo reclutó y le montó una dictadura parecida a la cubana, como los soviéticos habían hecho en la isla en la década de los 60. La enseñanza que se obtiene de todo esto es fundamental. Si en 1962 América Latina y Estados Unidos hubieran desalojado a los comunistas del poder en Cuba, tan ilegítimos como Maduro en Venezuela, hoy no existirían las dictaduras de Venezuela, Nicaragua y Bolivia y ni siquiera un país como El Salvador se atrevería a darle su voto en la OEA. Eso quiere decir que las palabras tienen que acompañarse de las acciones y que a veces no queda otra opción que el uso de la fuerza para evitar males mayores. A todos nos complace la paz, pero cuando un grupo de malhechores secuestra a una familia, no tenemos una mejor opción que llamar a la policía para que actúe. Si queremos realmente protegernos de daños futuros y si deseamos proteger a los venezolanos, es la hora de actuar con contundencia. Les habló Carlos Alberto Montaner.